Saludos mi gente, hoy vamos a aprender a tocar Me Sobran Las Palabras de Zacarías Ferreira Una buena bachata Como ya vengo diciendo en mis videos anteriores, estoy preparando un curso profundo de bachata donde estaré enseñando toda la técnica, las escalas, toda la técnica que siempre te ha preguntado como se hacen todas esas cositas que se hacen en la bachata que siempre te has preguntado todo eso, lo estaré explicando, todo lo explicado detalladamente muy detallado serán muchos videos donde explicaré, el curso tiene un costo de 20 dólares solamente es para personas interesadas si no estás interesado, tranquilo, puedes seguir viendo mis tutoriales que son totalmente gratuitos yo os explico pero no de una manera tan profunda como voy a estar explicando ahí en ese curso bueno, lo primero que necesitamos saber es para tocar esta bachata de Zacarías que el capo va en el cuarto traste tocaremos posición perdón, tocaremos posición de la menor que naturalmente sería un 2 sostenido menor entonces arrancamos aquí en la cuarta cuerda, segundo traste y venimos aquí y luego vamos a la segunda cuerda, primer traste ok, volvemos y vamos a la segunda cuerda, primero traste descendiendo desde la cuarta cuerda ok volvemos nuevamente ok ok Música Esa sería la primera parte, ya después que él termina de cantar la primera estrofa, viene la siguiente parte, tomamos posición de re menor aquí en el puntito, ok. Música Música Ok, volvemos. Música Ok, en cámara lenta. Música Bueno, ahí lo hice lo más lento que pude. Solamente tienes que ver y tratar de buscar esas notas que yo doy, pero pienso que viéndome lo vas a lograr. Bueno, ya en la última parte repite lo mismo, pero va a ser lo siguiente que es el final, miren. Música Música Solo primera y segunda, solo primera y segunda. Música 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 Música